Se defienden las metas a largo, mediano y corto plazo para el deporte universitario, por lo que se han iniciado con los primeros pasos en busca de cumplir con los objetivos, señaló el director de Cultura Física y Deporte de la Universidad Autónoma, Benito Juárez de Oaxaca, Gerardo Meléndez Matías. Para ello, en el fútbol rápido femenil se realizó el cambio de entrenador, por lo que en lugar de Dulce María Lara Cruz, entra el licenciado en entrenamiento deportivo Isaguí Maldonado García, quien tiene que conjuntar un equipo que llegue a la etapa nacional. Se implementan los entrenamientos de fútbol femenil de educación media superior en el Cabral de Carrasquedo, los días lunes, miércoles y viernes de las 5 de la tarde a las 7, con el licenciado en Educación Física Juan Carlos González Rosas. Complementando estas acciones, señaló, el directivo se hizo entrega de implementos deportivos, 8 blogs de salida, para que sean ocupados por los integrantes del club atletismo Painanes Huapco, que está a cargo, y el entrenador Josafat González, de 4 a 6 horas, de lunes a viernes en la pista de atletismo de Ciudad Universitaria. Asimismo, Gerardo Meléndez Matías, director de Cultura Física y Deporte de la Huapco, entregó implementos de entrenamientos universitarios a integrantes del selectivo de Taekwondo, a cargo de Carlos Ríos Soriano, quien entrena de las 13 horas a las 15 horas, de lunes a viernes, en el gimnasio universitario de Ciudad Universitaria. Para MDM Deportes, Jair Toledo.